Importante fútbol por fútbol ha sido mejor la Argentina sin brillar Ataca Lam, lleva la pelota con Schoensteiger, quiero decir Dejan para Podolski, juega hacia atrás de nuevo con Lam, tiró el centro Sale Romero, antes que Romero saca Samuel Háblense muchachos por las dudas Cabezazo de Mascherano, Mascherano para Di María, Di María para Higuaín Se va, camina el gol, le sale el arquero Higuaín, escapa La tocó por un costado, ta, 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 ta ¡GOOOOOOOL! ¡GOOOOOOOL! Argentino, pipi, ta, 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 ta Y la pelota que entra al ladito del caño derecho del arco alemán Al final del primer tiempo se hace justicia Qué rápida salida Argentina, qué bueno lo de Di María Lanzándole en el momento justo para Higuaín La salida desesperada del arquero Adler El toque por el costado, el remate desde afuera del área Tuve miedo, me pareció que podía esquivar el palo, la pelota Lo esquivó pero por adentro Y la pelota entró justita para que la Argentina justo en el final Del primer tiempo se ponga en ventaja, lo merecía El equipo de Diego gana, la RRRRRR Argentina 1 Alemania 0, el Pipita Higuaín En su aporte más importante, de la primera mitad anota el gol y lleva al grito argentino Todo nació en un contraataque, Alemania se quedó muy mal parada en defensa El pase de Di María fue bueno Higuaín se tomó su tiempo ante una salida demasiado arriesgada y lejana del arquero Con suspenso, la Argentina gana el partido 1 a 0 No hay nadie que te llame la atención A la salida de un córneos...